Hacemos todo lo que está a nuestro alcance y pues no logramos la meta Y es que la meta de las autoridades es que durante los periodos vacacionales no se reporten personas fallecidas Sin embargo las estadísticas revelan un aumento en el número de víctimas Entre estas deben contarse 5 que perecieron ahogadas Uno fue precisamente en la playa de San Diego y otro en el río Zumpul Insistentemente se ha recomendado no bañarse en estado de ebriedad Y no permitir que el agua en el mar le sobrepase la cintura Ya que han sido las corrientes marinas el principal motivo de rescates 492 se realizaron, un aumento del 15% si comparamos con la Semana Santa de 2015 Que hagamos de la protección y de la prevención una transición siguiendo una actitud responsable Durante este periodo también se debe lamentar un aumento en el número de incendios estructurales Forestales y especialmente en maleza seca El principal llamado es para quienes trabajan en el campo Pedimos a los agricultores que si están preparando sus tierras para el cultivo Que tengan especial cuidado de hacer rondas o líneas de defensa Pero no todos han sido números rojos Las atenciones de salud reportaron una mejora Una disminución en las diarreas, infecciones respiratorias Menos cirugías y en total un 6% menos consultas médicas Los reportes de dengue, chikungunya y zika también tuvieron descensos A pesar de que vemos que las cifras han mejorado No debemos de bajar la guardia en los hogares Cada uno de nosotros destruyendo los criaderos de una manera permanente En el plan verano 2016 se reportó un total de 1.441 incidentes Casi 200 menos que el año pasado Con imágenes de Denis Molaños informó Crici Arrecinos